Toda la tierra viene para la calle y se va para las casas y todas las casas en hondas. Y eso ayer fue todo el mundo sacando agua y barro de las casas y los sifones pues también se tapan. Y esa es la situación que tenemos, entonces pues a ver qué podemos hacer. Es un caos total la calle en tiempos de lluvia. Pues sí, porque esto digamos que es cuando hay lluvia, porque cuando hay verano pues todo el mundo estamos secos. Pues está, gracias a Dios que están las calles bien, pero esto pues la verdad que no lo he pasado. Pues cada vez que llueve pues si viene la tierra, como la tierra quedó suelta. Y el ticharrón está aquí arriba en la avenida, en la entrada. Y claro que cuando llueve pues toda la tierra se viene para acá. Y aquí pues nos damos bastos, porque está todos los días tierra aquí de la calle. Menos mal que la comunidad sale y limpiamos, pues imagínense cómo se vuelve la calle también.